Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Ahora aquí estamos con Sionjungla, vamos a ver qué tal chicos Yo soy Mastresirrunas en la descripción Como siempre Y bueno, vamos a ver qué tal, estoy con Frutita y con Dope Aquí en... Van a bot los dos, así que... Quizá os hankeé a bot En un ratillo PING Puedo tanquear Tanqueamela Uy ¿Tanqueamela? ¿La qué? ¿La qué? En plan, tanqueamela Que el rat también Me va a ser del alma ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué coño? ¿Quién sabe? A ver, venga, vamos ¿Cómo mola el casco, eh? De esta skin Tiro Ah, no, y tiene el escudo subido, o sea, no tiene daño ahora O la W Ay, se me olvidó activar la W Mierda, que si no nos explota Esta vaina Podría ser, pero no sé PING 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 Uh, tarda mucho en jungler el tío este Voy a poner el ventilador, chicos, que hace un calor de la hostia ¿De qué? En pleno interno Vale, en todo un temo, joder, que está de mola Timo ahora, joder Lo estoy viendo demasiado Estoy viendo el pelomazo, eh A ver, con el W que hacemos daño Mejor dete ahí, OP Hostia, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Vale, por eso le he seguido dando No, ay, ay, hijo de puta Gasto flash Que mierda Si no lo mataba Es sellar, vale Ah, que putada, que putada, que putada Bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada Uy, qué hago yo aquí Vas a ir, evidentemente, a por el mola de cenizas A ver No, vas a pegar ahí las botas Esperamos a que puse Un saludo, loco Muchas gracias por mi streaming Desde Twitch Porque siempre se me olvida Explotar el W, cojones O voy a bot, ¿vale? Aguantad, aguantad Estoy bajando, ¿vale? No, no puseis Han gastado flash o algo, nada, ¿no? Ah, Yervan no F, por cierto Vale, estoy yendo, ¿eh? A ver Vale, te están viendo, te están viendo Sí, joder, pues tienen Sí, joder, pues tienen Tengo un labo Tengo un labo Tengo un labo Tengo un labo Bueno, no sé si se llama lo labo No es gran cosa, pero no sé Tengo bailando ahí Tengo un labo Tengo un labo Tengo un labo Estoy ya aquí aún, ¿eh? Jarvan no tiene F El ward se acaba de ir ahora, creo A no ser que haya puesto ahora Jarvan otro Bueno, vamos, vamos, chicos Vamos, a Parani Voy yo, ¿eh? A Parani, a Parani Déjame el assist Toma Ahí está bien, buena Ah, uff Hostia, viene Jarvan, ¿eh? Dale, 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 ¡vamos! Se lo hacemos, ¿eh? ¡Eso es genial! ¡Vámonos! ¡Buenísima, chicos! ¡Cómo se lo hemos hecho, loco! Me piro ¡Eh, dragon, 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 dragon! Que no está Jarvan y tengo Smite Y una poti Sí, yo sí Ah, uff Si tiene eso No, yo creo que con esto no es buena idea, ¿eh? Hombre, sí, 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 sí Vete si quieres, vete si quieres O ponte a este lado Y si tienes que escapar Justo, sí Exactamente Nosotros lo entretenemos con los stones Por si acaso No me fío O sea, que está ahí escondido en la grieta Le he puesto justo Vale, a ver Perfecto, chicos ¿Ves cómo ha dado a tiempo? Bueno, viene Annie No me va a joder el... Del baqueo, ¿no? No, no Vale, va, perfecto Está ahí entretenida Para que ahí se quede Vale, nos pillamos la poti y el cazador Ya que no nos llega para el otro Pues bueno Nos vamos con esto Y aguantamos un poquito más en jungla ¿Qué? Yo me espero un segundito para una poti No Pues no, te reportamos Yo lo veo, yo lo veo Pues los reporto yo por racistas Antes llevo las dos kills La de la Annie y la del Harvan Bueno, no es el Farman Ah, ahora la recuperamos La he hecho Eh, guardar hasta un momento A ver Estaba la Annie a nivel 5 No sé Annie Vale, ya tengo ulti, chicos Ahora sí Ahora ya viene lo bueno Ahora sí Ahora ya viene lo divertido ¿Dónde están tonos? O sea, no hay nadie Atentos, atentos, eh Vale, va Ahora como estén en este seto Hagan un pentaflash Y nos hagan un bukake No sé qué hago No, ya voy yo, ya voy yo, ya voy yo No Aquí no hay nadie Pusa, pusa, pusa No hay nadie Rápido, rápido, rápido ¿Qué cojones, tío? ¿Se han ido todos los 5 AFK? ¿O cómo va esto? El de todo tampoco está ¿What? Nadie está Son premades Igual se han ido No, oye, bueno, jodas Qué coñazo, ¿no? Pues sí, sería un coñazo No me jodas que se han ido AFK, tú Qué asco Pero qué cojones ¿Te imaginas? Están todos en la misma casa Y se les ha ido la luz a la vez Esa sería buena Hombre, pues vete a saber Una vez me pasó un arranque Tres hermanos y se le fueron la luz Y yo, pues GG, ¿sabes? Ahí está, ahí está, ahí está Vale, no se han ido AFK Eso es cual Ya Voy, vamos A full ¿Cuántos cojones? Claro, no fallamos todos ¿Cuántos cojones? Me la quedo yo la kill Me la quedo yo la kill Con dos cojones No, pero Con la ulti Le he hecho quedarse ahí En torre Darse la vuelta Así que bueno, al menos Me ha jodido un gepleo Que no les importa, vamos Pues dice que somos Ah, ok Va a ser eso, sí Va a ser eso, seguro Voy a robar la jungla Pues no, voy a comprar Esperamos a ver si tú Vale Ahora sí que se irán AFK Si no se iban A por la Jinx, eh Tira ulti Tira ulti Estoy yendo chicos Aguantad, aguantad Estoy yendo Ahí puto Kovim Chicos Corre, corre, corre Corre que estoy yendo Estoy yendo Ahí está Anda que el otro Venga va, bien Buena Pim 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 Roba niños No me quedo el oro, no Vale, vamonos Me he pelado así Había matado a Morgana Pim 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 No, es que el guantelete, ostias, el guantelete con Sion. Me quiere violar, Leona. Correción. Que a Leona le gustan los chicos puertotes. Ah, así está. Pues vente entonces. Confía. Yo tengo ulti, eh. Creo que controla una ari. No sé si usar la ulti. Vamos a romper esto. Vamos a bot. Voy a bot, amigo mío. Tranquilo, tío. Tranquilo, Rope. Uh, buena. ¿Vueles tú? Morgana, que estás tanqueando, Morgana. Ay, Dios mío. Salí de la pinza. Creía que no estaba tanqueando. Lol. Lol, 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 lol. Help. Wow. Help. ¿Qué vienen? A ver, hay que probar. Digo, como venga. La fulmina. Un blue. ¡Wiii! ¡Uy, coño! Mira, tengo... Lucian. Voy pa' allá, voy pa' allá. Espera. Por Lucian. ¡Hijo de...! No, tío. Guay, me para la esta. Me cago en la, hostia. ¡Ay, tío! ¡Te se ve como el culo! ¡Ay, ay, 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 vamos a hacer esto de aquí. ¿Cómo se lo hemos hecho? ¡Hala! Está ahí en extracción, ¿eh? ¡Joleos! Me la buenas, chicos. Me cago en la... Es que la cubo, hostia. Es que está que flipas, ¿eh? Cargada a tope. Uf. Vale, voy a romper top. Vale, rompo top, chicos. Haced los dragón, si podéis. Me haciendo ahorita ahí. ¡Tiene morgano! ¡Ay, tío! Hubiese esto un morgano, tío. ¡Uf! Bueno. No el fucking bad. ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡What! ¿Qué te pasa? Estarán dormidas en casa o algo. Sí, vamos a... Vamos a hablar de así, a lo mejor. Solo así no se escucha. Allí no se que. ¿Qué? Ah, por todas las estores que vayamos. Ya, ya. Compré. ¡Uy, uy! Lo tienes a ulti. Te ve un poquito. Dray, chicos. Siento esta partida, chicos. Siento el equipo enemigo, pero yo qué sé. Es lo que hay. ¿Dónde coña sería? No, han perdido todas las líneas, imagino, y estarán llorando. Pero tampoco iban mal, no sé. No sé. Mira, mira, chicos, chicos. A full, a full. Quiero llegar. Quiero llegar. A la línea. Me haces, Mike. Que llego. ¡Oma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡Uy, esa Annie! Vamos a hacer el tonto. ¡Uy, esa Annie! ¡Sí! Yo me piro. ¡Chao! Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti. ¡Hai! ¡Hai! ¡Holi no! ¡Me agarran! ¡Uy! ¡Casi! Tengo que dar la vuelta. Por poco. ¡Cuando mañana ponen un ward! ¡Ay, casi! Hay que inyectarla. ¿What? ¿What? ¡Me cago en! Cuidado que tiene ulti Annie, ¿eh? Y el stun. Vale. ¡Sí! ¿Lol? ¿Dónde va la otra? Digo, por si se acerca alguien, si no. ¡Yo no! ¡Sum! ¡Ayudis! ¡Oh! ¡Buena! ¡Oh! ¡Puto oso! ¡De los cojones! ¡Ah! ¡Coño! ¡Mía, mía, mía! ¡Oh, oh, oh! Menos mal que tienes eso. Es pasivo. ¡Maldito oso! ¡Maldito oso! ¿Has visto las estrellas que me ha ido dando? ¡Joder, qué mala hostia! Tranquilo, así, tú, tranquilo. ¡Joder! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Me ha dejado fino filipino! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Maldito oso! ¿Cuando sigamos de la pasiva de la contestarás tú? ¿O vas un lancho controlado? ¡Pam pala! 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 Entonces por ser lógica yo me hago cuchilla negra porque soy negro. F. Stevie Wonder, amigo mío. Te iba a poner la promesa de caballero y te has ido, joder. Me la puedes poner a mí. Yo también te lo acepto. En lo momento tienes mi caballero. Si tu caballero entonces, jai, toma, salta conmigo. Ojalá, ojalá estuvieran ahí los cinco y te matasen. Habría sido, vamos. Eso es muy cruel, ¿por qué tanta culpa? Y la tuya, ¿no? Ojalá fuera jabón para ponerte en cuatro. Eso se leía y era panda. Qué bueno. Tengo el siembre. Uh, buenísimo. Me encanta ver lo de la Q, el saltito ese. Y se mu... Uy, mira, Ani. Tengo ulti, eh. Está a punto de tirarme a por Ani ahí a full, eh. Me quema ropa. Vamos, vamos. Qué coño. Vamos, ¿cuántos cojones? Ay, qué pesada perra. Manito flash. Buena vez. Es normal. Es normal, joder. ¿Qué? Es uno este. ¡Noooo! Coño. Joder, tío. Digo, la paro. Sí, suerte. ¡Hijo de puta! Se ha quedado nada. Coño. Qué partida más rara, por favor. Sí, ¿no? Sí, se me está haciendo súper rara. Yo creo que ya me confía hoy. Puede que está quedando. Sí, ¿no? Uy, ese Fla Lucian. Uy, ese Fla Lucian. Uy, ese Fla Lucian. ¡Oh! Te lo haces, te lo haces. Sí, te lo haces. Aquí. Cabrón, no la voy a ganar a mí. Joder, me pica el ojo. Tengo ulti en bebés, eh. Tengo ulti en 11. Yo ya la tengo. ¡Para la torreta! ¡Oro! ¡Gracias! Joder, llevé al Minion a la Parla. ¡Ossian! ¡Ossian! Seguro que hay setas. ¡Ya muevas! Tengo... Ay, qué pena. Pues nada, chicos. Siento esta partida. La voy a subir, pero porque no se me ha hecho más de gracia. ¿Qué cojones? Esta partida, por favor. Pues nada, chicos. Ya sabéis, si os gusta like, si no os ha gustado dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y ya sabéis que al lado del botón de suscribirse hay una campanita. Si la dais, activáis las notificaciones y cuando subo gameplay o streaming, o hago streaming, pues así os sale la notificación. Y además, que hay mucha gente que me está diciendo que por qué no les salen las notificaciones, que tal, porque hay gente que no sabe lo de la campanita. Así que nada, y hasta el siguiente. ¡Gracias!